¡Hola, soy un arcoiris! ¡No me las cuento! De Discovery Kids Plus ¿Vas a viajar y descubrir animales asombrosos? En el libro interactivo El mundo es un zoo Atrapar estrellas en el espacio con Doki En el juego, viaja al espacio ¡Y mira eso! Puedes ayudar a Ricky Zoom A saltar por las pistas más wow En el juego, las pistas de Wilford Todo eso y muchos episodios liberados Ya disponibles En Discovery Kids Plus